¿A quién no le gustaría ser diputado o senador? Y más a aquellos que entran por dedazo al juego político, pues estos funcionarios, sobre todo senadores y diputados federales, no saben lo que es la cuesta de enero, y mucho menos los gasolinazos, pues viviendo a costillas de los dineros de los mexicanos, el alza en el hidrocarburo será sólo cosquillas para estos burócratas que viven de vales de gasolina y viáticos, vales que son incrementados ahora que también se eleva el combustible y la canasta básica, dejando por ignorado el salario mínimo que aumenta una miseria y que sin embargo podría ser que no les preocupa, ya que estos sujetos ganan independientemente de su salario el aguinaldo y no conformes con la avaricia el bono sorpresa. Tan sólo en este 2016, 128 senadores y 500 diputados federales gozaron de 7 millones de pesos en vales únicos para gastarse en gasolina, impidiendo que se quedaran en el camino y hubiera excusas para no llegar a su trabajo por parte de nuestros maravillosos representantes que se encuentran en el Congreso Federal. Todo sea porque velen por el bienestar y reduzcan las carencias de los mexicanos en el tiempo que ejercen su mandato. Cabe destacar que en información de medios nacionales como El Universal, mes con mes, 5 mil pesos en vales son entregados a los senadores para que dispongan de ellos y no se queden sin gasolina durante 30 o 31 días. Con esto se demuestra que lamentablemente, quien no rige no le pasa ni siquiera por la mente las carencias que tienen todos los mexicanos, por lo que al dar iniciativa a la nueva ley y aprobarla, no consideran las consecuencias a corto y largo plazo que pudieran generar, sobre todo en la economía del país. Pues viviendo del erario público, cualquier cuesta no cuesta. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal, para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Mario Galván.